Si te vas, corta el pie de los recuerdos Y el tranco bien firme y nerdo Nunca mires para atrás Si te vas, nunca llores lo perdido Y en la bolsa del olvido Lo tuyo te llevará Si te vas, deja la puerta cerrada Que yo ya no espero nada Y no la abriré jamás Si te vas, que sea simple, sin palabras Si es que cortas las amarras Tu destino buscarás Si te vas, no seré ningún escollo Tenés libre todo el rollo Vos sabrás lo que buscás Si te vas, si encuentras el olvido Yo de puro agradecido Te doy las gracias nomás 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 Gracias.